ejercicios, informe, etcétera, al final o durante las sesiones de asesoría. Ah, bueno. Bueno. Bien, entonces habíamos quedado por acá, creo que habíamos avanzado un poco más en esta parte de la presentación. Bien, y básicamente les había mostrado que una celda de flujo, lo que está aquí señalada, es una forma de usar un sistema fotométrico convencional para la detección por HPLC. La única diferencia con los fotométricos convencionales, si ustedes lo comparan, es que en estas partes de acá, en lugar de tener una celda convencional como la que ustedes conocen, como esta es una celda de vidrio, de cuarzo, ¿sí? Entonces hay una celda que podríamos llamar normal. Esta configuración para el HPLC es una celda de flujo, que es básicamente toda esta parte que está acá, que es la celda de flujo, entonces estaría tanto acá como acá, ¿sí? Pero pues la esencia es un fotométrico convencional, donde tenemos una fuente, un sistema óptico para llevar ese as a través de la muestra, y un detector. O sea que en general, un sistema de estos podríamos dibujarlo como, algo como esto, yo voy a tratar de limpiar esta parte de acá para que sea un poco más fácil, ¿sí? Entonces tendríamos aquí en esta parte, tendríamos una fuente, la fuente de radiación, ¿sí? Bueno, a ver, digamos que podemos dibujarla de esta forma, el haz de luz viene de la fuente, luego tenemos un sistema óptico, luego el sistema óptico tenemos la celda de flujo, y después de la celda de flujo tendríamos el detector, que normalmente son arreglos de diodos, son los más empleados en este tipo de técnicas. Entonces, digamos que todos esos esquemas podríamos representarlos de esta forma. Una fuente, el sistema óptico, perdón, que son lentes, espejos, que tienen como objetivo procesar el haz antes de que llegue al sistema, y en algunos casos tenemos, bueno, dentro del sistema óptico también podemos tener un selector de longitud de onda, ¿no? Recuerden que la idea sería que un solo tipo de longitud de onda llegue a la muestra, así como se hacía en fotometría visible, en un fotómetro tradicional. Entonces, estas son las condiciones para usar un detector ultravioleta visible, que como lo dice el título, son los más usados en HPLC, pues, por su diseño más económico, sencillo, y porque una gran cantidad de compuestos absorben en la región comprendida entre ultravioleta y el Bicillard. Recuerden cuál es el rango de los litros de onda. ¿Desde dónde se extiende la ultravioleta? ¿Desde dónde se extiende la ultravioleta? No, de 480 a 700. Ese es el visible, ¿no? El visible, estamos hablando de longitudes de onda desde... 400... hasta... más notas, ¿no? Sí. Y el ultravioleta es un poco atrás, es más o menos de 200 a 400. Entonces, ahí tendríamos que, si un detector está provisto de algo como esto, pues, el rango dentro del cual se pueden hacer las mediciones es un amplio rango, ¿no? Entonces, esto permite que este tipo de detección sea como llamábamos en... ¿Qué pasa con esta? Con el lápiz. Bueno, les decía que la inclusión, pues, de este tipo de detector en un equipo hace que sea usado para una gran cantidad de compuestos, la razón, porque muchos compuestos tienen grupos funcionales que, bueno, esto creo peor, que están absorbiendo en ese rango. De hecho, aquí hay una tablita, quiero, pues, hacer énfasis primero en esa tablita, de cuáles son unas longitudes de onda, dentro de las cuales usualmente hay absorción en ese rango. Entonces, esta tablita, pues, está por grupos funcionales, lo que llamamos el cromóforo. El cromóforo es el tipo de sustancia que se puede detectar, y, pues, cromo, recuerden que cromo viene de color. Estos, pues, realmente presentan absorción en ese rango. Entonces, aquí hay un ejemplo de un compuesto, como este, ¿cierto? Y aquí vemos que el doble enlace es el que absorbe, y está la longitud de onda la que absorbe, que son más o menos 177 nanómetros. Y el tipo de transición, son transiciones de los enlaces PIT, de los enlaces dobles y triples. Lo mismo para los de abajo, los que son los arquinos, y otros grupos funcionales. Entonces, observen que el rango de longitudes de onda, que está presente en esta columna de acá, ese rango de longitudes de onda es un rango que incluye, usualmente, alrededor del tablita, que observen 177, 178, etcétera. El uso de estos detectores en HPLC, aunque no sean muy selectivos, porque si, por ejemplo, se fijan en la banda de absorción para los arquenos y los arquinos, es solamente de un nanómetro de diferencia. Seguramente, seguramente, los equipos que no tengan una muy buena resolución en su selector de longitud de onda, no podrían diferenciar entre esas dos longitudes de onda. Recuerden que los equipos vienen con un ancho de banda. Si, por ejemplo, un equipo tiene un ancho de banda de 5 nanómetros, significa que la longitud de onda que se ajusta realmente será la que uno ingresa, más o menos en esos 5 nanómetros. Entonces, diríamos que la diferencia entre esas dos longitudes de onda podría estar dentro del rango de la tolerancia del instrumento. Pero hay que tener en cuenta que estos compuestos llegan ya separados. Es decir, el detector lo que haría sería simplemente responder ante la aparición de esos analitos al final de la columna. Pero si la separación fue efectiva, pues esos componentes llegarían solos al final de la columna. Entonces, por eso no nos requerimos de un equipo que tenga demasiada selectividad en el detector. Por eso, cuando usamos en cromatografía de gases, un detector como el FIT. Recuerden que el FIT no es un detector específico, es universal. Cualquier compuesto que llegue a la llama puede generar iones. Entonces, aunque el FIT no es muy selectivo, no es específico para determinados compuestos, es el más usado debido a que es sensible, es muy versátil para diferentes compuestos, a pesar de que sean de diferentes grupos funcionales. Entonces, en este caso, el detector para HPDS de planeta visible es más o menos igual. Es un detector no muy específico, es universal, pero incluso esa universalidad le da la propiedad de que se puede usar en analitos de diferente índole. Lo que hay que determinar es a qué longitud de onda se debe medir. Y eso, pues normalmente se hace tomando un espectro. Usualmente, si yo tengo un patrón de un analito que quiero analizar, pues incluso puedo utilizar un espectropotómetro convencional, hacer un espectro. Recuerden que el espectro básicamente es una relación entre la longitud de onda y el tiempo, ¿no? Pero en el contrario, la longitud de onda es en el medio horizontal y aquí tenemos la absorbancia. A ver, entonces aquí tendríamos la absorbancia y por acá tendríamos la longitud de onda, que es realmente la forma en la que se obtiene un espectro. Entonces aquí tendríamos la absorbancia o la transmitancia y aquí la longitud de onda. Y recuerden que la forma del espectro, pues dependerá de la longitud de onda. Entonces podríamos tener algo como esto. Entonces usualmente lo que se hace es seleccionar el punto en donde haya una señal más fuerte. Entonces esa sería como la longitud de onda de máxima absorción. Y esa longitud de onda es a la que usualmente se hace el análisis. Entonces hay que determinar para nuestro compuesto de interés cuál es esa longitud de onda de máxima absorción y simplemente seleccionar esa longitud de onda en el detector de HPLC. Aquí en esta figurita de la derecha tenemos la representación de un análisis de tres compuestos. La cortisona, la dexametasona y el cortipoesterona. Estos son algunos esteroides. Por ejemplo, la dexametasona es un esteroide que se usa como antiinflamatorio. Por ejemplo, estos componentes tienen un espectro ultravioleta diferente para cada uno. Entonces lo que está representando en esta figura básicamente es aquí hay realmente tres ejes. Tenemos el eje que está allí marcado, que es la absorbancia, este de acá. El eje horizontal es en esta dirección, la longitud de onda y acá en, digamos, perpendicular o ortogonal tenemos el tiempo. Entonces lo que está representando esa figura es, si yo tomara un cromatograma usando un detector ultravioleta visible a unas diferentes longitudes de onda, pues seguramente las intensidades serían diferentes. Lo que permite obtener este tipo de señales es que muchos equipos que tienen detectores ultravioleta visible tienen la forma de que en cada instante de tiempo, para cada punto en el tiempo, toman el espectro. Y guardan esa información. O sea que al final tendríamos una tabla de datos muy grande donde tenemos el tiempo y la absorbancia a un número grande de longitudes de onda. Entonces eso nos permitiría después seleccionar a qué longitud de onda yo quiero mi análisis. En el caso de la figura, aquí el espectro de longitudes de onda va desde 220 hasta 320 nanómetros. Y esto nos está mostrando que el equipo es capaz de tomar todas esas longitudes de onda durante una corrida cromatográfica, que es lo que está representado acá. Entonces yo quiero por un momento dibujar lo que estaría pasando en el tiempo. Entonces en el tiempo tendríamos aquí un cromatograma normal. Y la intensidad pues sería simplemente la absorbancia. Entonces dependiendo de la longitud de onda que se tome como referencia, o sea, la intensidad de pico sería diferente. Por ejemplo, tomamos una longitud de onda aquí de unos 290 nanómetros, que es la que hay acá, 290. Entonces, todas las medidas a 290 irían paralelas al eje del tiempo. Es decir, sobre este N que acabo de ir para. Entonces este sería a una longitud de onda de 290 nanómetros. Entonces observen que en la parte de abajo yo voy a tratar de dibujar un poco cómo saldría ese espectro. Observen que aquí inicialmente tenemos una absorbancia baja, que se puede representar por esa línea de acá. Y aquí el primer pico tendría más o menos algo como esto. Y luego bajaría otra vez como la línea base. Y aquí observen que este pico sería un poco más grande y este pues un poco más grande, ¿no? Entonces tendríamos un tomatograma como este, ¿no? O sea, que sería algo como lo que voy a tratar de dibujar acá. Digamos que esta sería, si mi longitud de onda es de 290 nanómetros. Ahora, si para ese mismo análisis yo selecciono todas las intensidades a una longitud de onda diferente. Por ejemplo, a ver si hacemos un color diferente para eso. Bueno, este verde estaría bien. Ahora supongamos que para el mismo análisis yo voy a medir, o voy a usar una longitud de onda de 240 nanómetros. Entonces, esa longitud de onda sería en el tiempo una línea que va más o menos acá, ¿no? Entonces esta sería cuando la longitud de onda es de 240 nanómetros. Entonces, en ese caso, observen que la absorbancia sobre el CL sería mucho más grande. Si tendríamos un pico que viene acá, luego este pico acá y este tal vez un pico más grande. O sea que, comparativamente, tendríamos unas intensidades más altas para esos picos cuando la longitud de onda es de 240 nanómetros. Entonces, el hecho de que un equipo me permita recolectar información de varios conjuntores de onda me permite, después de que el análisis termine, seleccionar la longitud de onda que más me convenga. Ya sea para que se vea mejor la separación entre los picos, para que tenga mayor intensidad, o, por ejemplo, si mi pico de interés es uno de los tres, tal vez ese pico tenga un máximo de absorción diferente a los demás. Entonces, al seleccionar esa longitud de onda, yo puedo lograr una mejor separación en el cromatográfico. Entonces, básicamente, lo que trata de mostrar esta figura, esta diapositiva, es que la absorción depende del grupo funcional, lo que hay en la tabla. Que cuando yo quiero hacer un análisis, seguramente el detector lo voy a usar a longitud de onda de máxima absorción de mi analito de interés. Y aquí, en la grafiquita de la derecha, me está mostrando cómo el mismo análisis o la misma corrida, si yo simplemente cambio la longitud de onda, me va a dar diferentes intensidades. Incluso, hay algo particular en HPLC, y se los voy a mostrar en un rato, y es que al cambiar la longitud de onda, incluso la línea base también puede cambiar. Puede haber un cambio en la pendiente. La línea base a una longitud de onda puede ser plana, y completamente paralela al eje horizontal. En otros casos, si se cambia la longitud de onda, puede haber una pendiente más grande o más pequeña. Bien, normalmente esos cambios en la señal de la línea base se dan por cambios en el índice de refracción. Sobre todo cuando se está usando una ilusión con gradiente. Recuerden que en una ilusión con gradiente hay un cambio en la composición de la fase móvil durante el análisis. Entonces, esos cambios en la composición de la fase móvil, por ejemplo, si tenemos una mezcla entre agua y aceto nitrilo, una solución 20% agua y 80% aceto nitrilo tendrá un índice de refracción determinado. Pero cuando se aumenta la composición en agua, pues el índice de refracción también va a cambiar. Y esos cambios en el índice de refracción hacen que las del detector, aunque no sea absorbido, presente una variación en la señal de intensidad. Entonces, les voy a mostrar en un rato lo que sucede cuando se cambia la longitud de onda. Pero, pues, por lo tanto quiero detenerme a preguntarles si hasta ahí vamos bien. Porque digamos que esto no es tan interactivo, yo no puedo ver sus caras, si esto está claro o no. Entonces, yo quiero detenerme en un momento y que me digan si esto queda claro. Pues antes de seguir la siguiente en el proceso. Sí, quiero escuchar preguntas. No solamente, sí, sí está claro. Quiero escuchar, pues, qué cosas realmente no quedaron claras. Y este es el momento en que hagan un análisis a conciencia de eso, si estamos claros o no en la idea de cada una de estas partes. Espero que sigan ahí. No los escucho. ¿Todo está bien hasta ahí? Por lo menos escriban en el chat. Sí, todo va bien. Excelente. Ya estoy listo para el examen o no sé. Porque, pues, aquí tenemos una dificultad. Y es que lo de esto, que seguramente lo terminaremos en esta sesión, esto también hay que hacer en el examen. Entonces, es mejor que quede ahí una vez claro. Bueno, entonces, voy a suponer que todo esto que me están diciendo es cierto. Y voy a continuar. Bueno, entonces, la detección ultravioleta visible es la más usada. Y esos analitos, que son analitos, yo no sé por qué dice analíticos, el autocorrector. analitos, debería decir acá. Los analitos deben conseguir los los finales activos a este tipo de radiación. Listo. El otro tipo de detección es la detección por medio de fluorescencia. Y para eso voy a tratar de usar por aquí un espacio para ver dónde sería más adecuado. Bueno, por aquí abajito. Esto va a quedar muy pequeñito, pero espero que lo pueden ver. Bien, en un proceso de absorción normal, yo voy a representar esto en un eje coordenado. Aquí, voy a representar la longitud de onda y aquí la energía en este eje vertical. Bueno, entonces, supongamos que aquí hay una molécula que está en el estado fundamental, vaya a mandar el subceto. Cuando esa molécula absorbe radiación de una longitud de onda determinada, vamos a decir, a esta longitud de onda absorbida, ¿no? De la luz absorbida. Recuerden que la absorción de radiación está cuantizada. Y una molécula o un átomo solamente absorben cierto tipo de radiación y es aquella que coincide con las transiciones electrónicas específicas. Recuerden que para pasar de un nivel, no sé, 2C2 a un 2P6 se requiere una cantidad de energía que depende de toda la configuración electrónica del elemento. Entonces, por eso, los aspectos de absorción son específicos para cada átomo o para cada molécula. porque una molécula particular tiene una composición en átomos diferente a otra molécula y esos átomos en esa configuración absorberán unos tipos de radiación diferentes a los de la otra, ¿no? Que es lo que origen al espectro molecular como el que vimos ahora. Lo único que pasa con los átomos. Ahora, cuando esa molécula absorbe esa radiación, sucede una transición hacia un estado excitado. Voy a llamarlo así, como estado excitado. Entonces, será mejor poner aquí excitado. Entonces, el cambio de energía es uno fijo, ¿no? Recuerden que la energía necesaria para ir de sub cero a excitado es una determinada. Cuando se ha suprimido esa fuente de radiación, seguramente ocurrirá el proceso inverso. En ese proceso inverso, lo que va a ocurrir es que al regresar al estado fundamental se va a emitir una energía, ¿cierto? Emitida. Pero, observen que según lo que dibujé en ese diagrama, la longitud de onda es la misma. Es decir, la longitud de onda de la luz emitida corresponde a la longitud de onda de la luz absorbida. Y eso es lo que ocurre en un proceso de absorción normal. Por ejemplo, el sodio. Recuerden que el sodio emite una radiación a la llama como amarilla. ¿Sí? Significa que cuando el sodio, los átomos de sodio pasan del estado fundamental al estado excitado absorben radiación amarilla. Y cuando los átomos que están excitados regresan al estado fundamental emiten la misma radiación, el mismo color amarillo. ¿Sí? Entonces, ese es un proceso de absorción normal. Ahora, hay ciertas moléculas que tienen una capacidad diferente y es que cuando el proceso de absorción, aquí nuevamente estoy representando la energía, ocurre a una longitud de onda determinada, ¿cierto? digamos que esa longitud de onda será la longitud de onda que llamaremos de excitación. Entonces, ocurre eso. Pasa del estado fundamental a un estado excitado. ¿Sí? Vamos a llamarlo igual al estado excitado. pero cuando esa molécula regresa a su estado fundamental, no lo hace por el mismo camino por el que se exitó, sino por un camino diferente. Y aquí ocurre que la longitud de onda emitida no es igual a la longitud de onda a la que se había expuesto antes la molécula. Es decir, la luz emitida tiene una longitud de onda diferente a la luz que fue necesaria para llevarlo al estado de excitación. Y eso es la fluorescencia. Entonces, ahí está la diferencia principal entre la absorción de energía normal que implica que la longitud de onda que se usa para excitar a la molécula es exactamente igual a la que se emite después. Pero cuando estamos hablando de la fluorescencia, la longitud de onda que se emite después de la excitación no corresponde a la longitud de onda que fue necesaria para la excitación. En este caso, pues estoy representando un caso en el que la longitud de onda de excitación es mayor que la de emisión y eso es normalmente lo que sucede. Pero ¿por qué ocurre ese cambio en la longitud de onda? Que podríamos decir que es igual a la longitud de onda emitida menos la longitud de onda de excitación. ese cambio ocurre porque hay transiciones internas en la molécula que hacen que haya procesos de absorción y emisión entre partes de la molécula que hacen que la cantidad de energía sea la misma pero que se emita en una longitud de onda diferente. Recuerden que la energía no se va a conservar en la molécula, la energía cambia y por eso recuerden que una longitud de onda mayor implica un contenido energético menor. Recuerden que la longitud de onda más grande implica una frecuencia más pequeña y que la energía a través de la cosilla más clara está relacionada con la frecuencia de la luz. Entonces no se está perdiendo energía pero lo que sí es que se está cambiando la longitud de onda a la que hay esa emisión. Entonces eso es claro para entender el concepto que sigue. Sí fue claro suficientemente en la diferencia entre porque un proceso de fluorescencia es diferente a un proceso de absorción convencional. Los escucho, los leo, quiero saber que continúan así. Bien, entonces si eso es claro seguramente la instrumentación que les voy a mostrar va a ser clara. Entonces de nuevo voy a hacer un pequeño repaso de lo que les acabo de mostrar. En la absorción convencional molecular o atómica la energía necesaria para llegar al estado de excitación se suministra por un fotón. Entonces los fotones que absorbe una molécula para llegar al estado excitado luego son devueltos en forma de fotones cuando regresa al estado fundamental y la longitud de onda de esos dos es la misma. Si absorbe luz azul emitir luz azul mientras que en la fluorescencia la absorción ocurre por un proceso perdón de absorción de radiación pero luego cuando la molécula regresa al estado fundamental lo hace a través de un camino diferente a aquel que siguió para llegar al estado excitado de forma que hay una diferencia de longitud de onda entre la que fue necesaria para la excitación y la que se está emitiendo no son iguales y la razón podemos verla aquí en algunos compuestos que tienen grupos funcionales fluorescentes entonces estos son algunos de los grupos funcionales que presentan fluorescencia si observan esos grupos funcionales todos implican la resonancia de anillos entonces esa energía resonante es la que produce ese cambio o esa modificación de la longitud de onda que se emite después de que la molécula sea excitada entonces finolina ispinolina indol floren y bifenil son ejemplos de algunas moléculas que presentan fluorescencia entonces la relación de esos enlaces pi y esas fuerzas sigma por los anillos son las que hacen que haya ese corrimiento en longitudes de onda que no coincidan en la longitud de onda de absorción o de excitación y la longitud de onda de emisión entonces la limitación de la fluorescencia para la detección por HPLC es que pues los analitos que se detectan utilizando esta técnica pues deben tener algún grupo funcional fluorescente o un fluorófono que es la forma en la que se conocen las moléculas que tienen algún tipo de fluorescencia entonces puede ser que haya moléculas que no presenten fluorescencia en forma natural pero es posible que yo a través de un proceso químico tenga por ejemplo yo tengo una molécula que originalmente no es fluorescente pero tal vez haya un grupo funcional yo lo voy a llamar el grupo funcional G aquí que ese grupo funcional pueda ser usado para que yo le pegue un fluorófono entonces el resultado de la reacción es que voy a tener una molécula voy a tratar de dibujarla igual no me quedo muy igual pero a través de ese grupo funcional yo he generado una molécula que es fluorescente esta es no fluorescente este es un marcador porque tiene un fluorófono y ahora esta molécula que se obtuvo si es fluorescente entonces yo puedo en algunos casos por medio de reacciones químicas o biológicas poner marcadores a moléculas que inicialmente no eran fluorescentes el proceso de colocar cualquier fluorófono a una molécula se conoce como etiquetado y funciona no solamente colocando marcadores fluorescentes sino también por ejemplo coloreados algunas técnicas de infección rutinaria de laboratorio incluyen el etiquetado a ver label esto es una etiqueta en inglés entonces lo que se hace es que ciertas moléculas o ciertas proteínas pueden ser marcadas en algunos puntos para que sean fluorescentes entonces es una técnica que se usa convencionalmente la principal razón de preferir partes fluorescentes es que la sensibilidad es mayor que una absorción normal cuando yo tengo un grupo como estos un grupo con un anillo o algo así que son fluorescentes normalmente la intensidad de la radiación que se emite por esos grupos es mucho más grande hasta de 100.000 veces más grande que la que presenta la absorción molecular convencional entonces por eso en ocasiones lo que se trata de hacer es usar convenientemente ese hecho y utilizar la fluorescencia en lugar de la absorción convencional ultravioleta visible pero pues el problema es que tienen limitaciones en cuanto a la aplicación entonces digamos que ese es el fundamento ahora ¿cómo se transmite eso a un equipo para medir fluorescencia? entonces por un momento quiero que se piden que la muestra está en este punto aquí está la muestra una celdita que tiene la muestra ya sea líquida o puede ser en suspensión incluso pues también se puede hacer sobre sólidos pero ahí tenemos una celda que está donde está la muestra entonces si estamos ante un equipo de fluorescencia seguramente aquí en donde está la muestra tendríamos una celda de flujo como la que les mostré anteriormente para los ultravioleta visibles simplemente es una celda por la que llega de la columna algo y pues simplemente va después al desecho entonces observen que acá tengo una fuente esta fuente es una fuente de radiación y esa fuente va a tener que suministrar varios tipos de radiación solo que aquí hay un monocromador que me permite seleccionar la longitud de onda es un selector de longitud de onda en este caso particular yo quiero seleccionar la longitud de onda de excitación de mi analito y yo debo conocer eso yo debo saber mi analito cuál es su longitud de onda de excitación entonces observen que si ese selector de longitud de onda hace bien su función este haz que viene acá que está en negro va a ser un haz que está constituido únicamente de la longitud de onda de excitación entonces aquí cuando ese haz incida sobre mi muestra va a ocurrir el proceso de excitación es decir va a ocurrir el paso del estado fundamental va a ir al estado excitado eso ocurre en esta primera etapa cuando esa radiación incide sobre mi muestra casi que instantáneamente va a ocurrir el proceso de que ese estado fundamental o el excitado pasa de nuevo a un estado basado o fundamental y aquí se va a emitir una longitud de onda determinada entonces hay un importante y es la dirección de los haces que están involucrados allí observen que el haz de la luz que se usa como fuente de excitación viene en esta dirección como paralela aquí al eje horizontal de la página cuando ocurre el proceso de emisión la emisión de la radiación se da en todas las direcciones voy a tratar de dibujarlo o tal vez verde es decir hay en todas las direcciones habrá emisión entonces va a haber emisión de radiación en forma pues digamos circular o esférica alrededor de la muestra o sea la excitación viene en una dirección y la emisión va a ser en una dirección entonces lo que hace el sistema es tomar unos de esos haces de hecho solamente toma este miren el que está en la dirección que hay acá y lo usa para la dirección entonces tal vez sea conveniente usar este verde acá para decir que el proceso está emitiendo la radiación que está en verde lo que es importante en el diseño de este equipo es que observen que si tenemos un sistema de detección convencional para la tableta visible recuerden que el as va en línea recta pasando por la muestra y aquí estaría el detector en línea recta así es que funciona un equipo fotométrico convencional pero aquí la radiación que se está midiendo la que se detecta no es en la misma dirección de la excitación sino en otra la razón es simple el as que está saliendo aquí a la derecha va a estar constituido por la radiación emitida la que estoy colocando en verde pero también no todo el as que se usó para la excitación se absorbió completamente es decir que algo del as de excitación también va en esa misma dirección entonces en este punto de acá tendríamos que el as de luz que está llegando a un potencial detector como lo que da acá un fotodiodo estaría constituido por dos cosas la parte del as de excitación que no se absorbió y una parte de radiación que se emitió y pues normalmente estos detectores no son capaces de distinguir entre los dos tipos de radiación entonces digamos que esto produciría una falsa señal en la intensidad del as porque estaría contando por la cantidad que se absorbió y la cantidad que se emitió bueno creo que alguien tiene una pregunta por acá no sé si quien se entiende si está escuchando para a ver yo voy a edificar si estoy conectado a la a la si estoy conectado a la que debe ser entonces no sé si es la recepción de en esta Juan Camilo si yo creo que yo tengo la conexión adecuada bueno recuerden que la idea pues ya sería que tuviéramos claridad desde ahora pero si hay problemas de audio y todo eso pues las sesiones todas están siendo grabadas entonces yo siempre que termino la sesión la subo y ustedes pueden repasarla si tuvieran algún problema pero pues yo veo también me parece que acaba de tratar de volverse a conectar bueno entonces les decía que la detección en fluorescencia no se hace en el mismo eje o en el mismo camino óptico de la excitación y la razón es sencilla si colocáramos el detector aquí en línea recta a ese detector estaría llegando también parte de la radiación de excitación es decir la intensidad ya sea de corriente o de potencial que produce el detector acá estaría altamente influenciada por la excitación entonces para evitar ese problema lo que se hace es el detector no está en la misma línea sino que está en una línea diferente eso pues minimiza la posibilidad de que al fotomicenticador que es el detector acá llegue radiación diferente a la que se está emitiendo es decir la que yo estoy aquí dibujando el color verde entonces al fototubo multiplicador llegaría este detector pues exclusivamente la radiación de una magnitud de onda correspondiente a la excitación sin embargo pues puede dar un poco de reflexión aquí en la celda y todo eso por lo que algunos de estos sistemas tienen filtros es más ustedes pueden ver que aquí hay un monocromador entonces si hay un poquito de contaminación y pues estoy hablando de contaminación electromagnética puede ser que una pequeña porción de las de la longitud de onda de excitación esté alcanzando también el detector entonces el papel del monocromador de emisión es filtrar eso y dejar que solamente llegue al detector la longitud de onda de excitación entonces tenemos dos monocromadores uno para seleccionar la longitud de onda de excitación que corresponda a esa molécula porque cada molécula tiene una longitud de onda de excitación diferente así como cada molécula puede absorber una cantidad de radiación en el infrabileta o en el visible particular y pues la cantidad de luz emitida dependerá de la composición entonces eso permite hacer una lectura de la presencia de moléculas al final de la columna entonces en esencia lo que va a producir esto después es un cromatograma normal en el que tendríamos intensidad de fluorescencia contra tiempo y tendríamos un cromatograma normal pues esto en el caso de que tuviéramos tres componentes que todos sean fluorescentes pero si no si solamente hay uno de los componentes fluorescentes pues seguramente el cromatograma nos traba solamente un pico porque el detector solamente es capaz de detectar ese tipo de compuestos entonces este es el esquema general de un equipo usado para medición de fluorescencia entonces aquí en la celda de flujo tendríamos que ahí está llegando la columna recuerden en el final de la columna llega una celda de flujo justo como la que les mostré antes pero el sistema óptico lo que hace es tener una fuente que produce unas diferentes longitudes de onda pero aquí hay un selector que simplemente filtra el resto y deja pasar solamente la longitud de onda de excitación llega a donde está la muestra si la muestra es fluorescente esta muestra se va a excitar por esa radiación específica y luego cuando regrese al estado fundamental va a emitir una radiación de diferente longitud de onda por eso aquí usted hay un color diferente esa detección se hace en un ángulo diferente a las de excitación para evitar esa contaminación pasa a través de un lente si hay algo que puede llegar tal vez por reflexión de la celda algo puede ser reflejado de la radiación de excitación aquí tenemos un monocormador que va a filtrar eso y va a dejar solamente pasar la longitud de onda o la luz de longitud de onda de excitación de emisión entonces creo que hay un problema en la denominación que estoy usando esta sería la longitud de onda de emisión y voy a tratar de conservar el color esta sería la emisión y pues aquí funciona un detector de fluorescencia lamentablemente pues no todos los compuestos son fluorescentes solamente algunos tienen esa propiedad porque la fluorescencia es más sensible que la absorción de radiación visible pero de hecho la radiación convencional porque la fluorescencia puede incluir de hecho lo hace constantemente radiación en el espectro visible ustedes han visto objetos o soluciones que son fluorescentes los colores principales que ustedes ven son naranjas o verdes ¿sí? en cuanto en cuanto a la fluorescencia que emite una sustancia o un compuesto en particular ustedes han visto pues estas figuritas que venden para pegar en los techos de los cuartos me imagino que alguna tiene algún en su cuerpo o lo tuvo alguna vez que se alimentan de la radiación de una lámpara de tu sistema o un bombillo de cuarto normal entonces ellos absorben solo cierta longitud de onda y cuando se suprime esa fuente de radiación emiten solamente un tipo de longitud de onda hay una diferencia entre los dos entonces la longitud de onda que absorbe la que emite y también pues su capacidad de emitir incluso después de que se ha suprimido la fuente de radiación bien entonces seguimos al último tipo de detectores estos detectores también son usados en la en HFLC para detectar compuestos pero tienen un problema grande y es que se afectan mucho por la temperatura son universales también pero hay equipos que vienen pues provistos de ese tipo de detectores pero son un poco más costosos y no son tan versátiles entonces si se usan para casos o aplicaciones muy específicas pero normalmente no están disponibles en todos los instrumentos entonces ¿en qué consiste? vamos a analizar recuerden pues que el índice de reparación es el cambio o la relación entre el cambio de velocidad entre un par de medios un punto vamos a seguir los caminos ópticos que pueden seguir a través de un equipo como este vamos a ver bueno entonces tenemos acá lo importante aquí es este medio que está dividiendo la celda de flujo en dos partes ¿sí? o sea esto que hay acá es un divisor al lado izquierdo de ese divisor tenemos que hay una celda de flujo donde la muestra entre sal es decir el compartimiento de la izquierda todo este está lleno de muestra mientras que el de la derecha está lleno con la referencia la referencia pues sería un solvente que se está usando como fase móvil es decir para que la única diferencia entre la izquierda y la derecha o los compartimentos de la izquierda y la derecha de esa celda de flujo sea la presencia o docencia del analito pero de resto la composición de solvente debe ser igual bueno entonces en este equipo ¿qué sucede? recuerden que para que haya refracción el ángulo de incidencia sobre la interfase debe ser diferente a 90 grados si yo tengo un par de medios por ejemplo entre agua y aire y los haces de luz están llegando en forma perpendicular esos no se refractan siguen en la misma dirección pero cuando hay un ángulo determinado hay un cambio en el ángulo de refracción entonces la diferencia recuerden que está dada por la ley de Snell que relaciona el seno del ángulo de incidencia con el seno del ángulo de refracción entonces bueno lo importante es que deben estar en un ángulo diferencial de 90 grados por eso observen que ese divisor tiene una inclinación la inclinación del divisor es con el propósito de evitar que los haces de luz lleguen en forma perpendicular bueno entonces aquí hay una fuente de luz que estoy marcando en esta parte de acá esta fuente de luz tenemos aquí una rejilla simplemente para dejar pasar entonces sigamos la dirección del as que viene en la parte superior del lente entonces observen que ese as llega y atraviesa el punto donde hay cambio de medio si la muestra tiene algo diferente a la referencia entonces observen lo que va a pasar el as viene y se refracta observen que está desviándose ligeramente hacia abajo respecto de la dirección que tenía originalmente entonces ese as se desvía y luego regresa y vuelve por este espejo y vuelve a pasar o a cambiar de medio eso provoca otra desviación entonces aquí tenemos un sensor esto que de acá es un sensor entonces el sensor simplemente convierte esa radiación que llega en una señal eléctrica y aquí va a entrar todo lo que sea bueno ahora si por ejemplo yo tengo un as voy a seguir el as que está incidiendo en una parte diferente voy a ponerlo en rojo ahora sigamos de la misma fuente un as que llega a este lente colimador para pasar a través de otro punto de la celda lo que va a pasar ahí nuevamente es una refracción la luz cambia de dirección levemente por el cambio de medio y al reflejarse en el espejo regresa también y cambia de dirección y llega en el transductor entonces mientras la composición de los dos sea la misma la intensidad de ese as verde y ese as rojo será la misma es decir no habrá diferencia en cuanto a la cantidad de energía que está llegando al sensor ahora lo que sucedería si alguno de los dos cambia el índice de refracción es decir si por ejemplo la muestra cambia la composición al ocurrir ese cambio de composición lo que va a ocurrir es que el índice de refracción también cambia y al cambiar entonces la dirección de ese as también lo hace por lo tanto si a ese sensor estaban llegando los dos as en forma normal pero hay un cambio de índice de refracción entonces puede ser que algunos de esos as al cambiar pues se van a desviar más yo voy a dibujar de un color diferente digamos que hay un as que viene también de allí que estoy dibujando aquí en púrpura pero hay un cambio en el índice de refracción debido a un cambio en la composición entonces lo que va a suceder es que ese as tal vez se va a desviar más y ese as observen que al pasar nuevamente por este punto es posible que no alcance el detector entonces este as que podría ser llamado llamado el as desviado ya no va a alcanzar el detector por lo tanto la intensidad de radiación que está llegando al detector será diferente entonces podría ser cuando los dos compartimientos en la misma composición es decir no hay analito la intensidad que llega al sensor óptico es máxima pero cuando hay un cambio en la composición en la de la izquierda ese as se va a desviar y ya no va a llegar al sensor entonces digamos que una disminución en la intensidad de la radiación que está llegando al detector me está diciendo que hay un cambio en la composición porque los as se están yendo para un lado diferente debido a ese cambio en la dirección entonces básicamente lo que se está midiendo es una disminución en la intensidad de la radiación que alcanza el detector y esa disminución en la intensidad es debido a que el índice de refracción ha cambiado y ese cambio pues en el índice de refracción lo que produce es un cambio en la dirección en la que esos as se están moviendo entonces el cambio en el índice de refracción entre las dos contracámaras produce una desviación de los as y esos as ya no van a alcanzar el detector como si lo hacían antes entonces inicialmente mientras las dos celdas tengan la misma composición los as todos están llegando al detector pero cuando la recámara que contiene la muestra cambia de composición los as se van a desviar y ya no van a llegar al detector entonces digamos que la magnitud de la disminución en la intensidad de la radiación que está llegando al detector será proporcional a la diferencia de índice de refracción entre las dos recámaras y pues ese es el principio de funcionamiento de un sensor de refracción diferencial entonces mide la diferencia de índice de refracción entre las recámaras por medio de la desviación de los ases que ya no alcanzarían el sensor cuando hay diferencia en ese índice de refracción entre las recámaras bueno entonces ese era el último tipo de sensor que se utiliza bueno de los que les voy a mostrar hay otros que se usan pero esos son los más usados entonces tenemos haciendo un resumen tenemos sensores ultravioleta visible tenemos sensores por fluorescencia y tenemos los que están basados en el índice de refracción ¿sí? esos pues son los tres yo no sé cómo escribir fluorescencia eso no dice fluorescencia flores no importa la mitad de la palabra bueno entonces fluorescencia y pues cada uno tiene más utilidad yo diría que en este orden son los más usados los más usados son los de ultravioleta visible luego los de fluorescencia y en tercer lugar los de índice de refracción hay otros pero pues estos son los más importantes bien entonces digamos que esa es la parte de la instrumentación que les iba a mostrar para para HPLC de nuevo pues yo este documento lo voy a subir para que ustedes tengan forma pues de estudiarlo y finalmente para terminar con esta parte de HPLC les voy a mostrar una aplicación específica de hecho es una aplicación en la que yo trabajé en mi tesis de doctorado y es la aplicación específica o una de las aplicaciones sobre el uso de HPLC para análisis de proteínas es una presentación cortita pero yo trate de simplificarla pero les voy a mostrar las partes más importantes entonces yo creo que ustedes van a reconocer aquí a la izquierda un anticuerpo recuerden que los anticuerpos los estábamos representando como por una llena esta es la forma la forma en la que se hace la representación pero esto queda aquí es una forma mucho más realista de un anticuerpo sí yo veo que alguien ah sí mis anticuerpos fueron me marcaron mejor vida entonces bueno entonces ¿qué sucede? este tipo de anticuerpo es un anticuerpo del sistema inmune humano el IgG y esta particularmente es el tipo 1 hay más o menos unos cuatro tipos los más comunes en el sistema inmune son el IgG 1 y el IgG 2 de hecho si ustedes vieron noticias hace un par de días en algunas partes del país no voy a decir que fue en Medellín estaban vendiendo unas pruebas para detectar supuestamente el coronavirus ¿no? pero realmente esas pruebas no detectan el coronavirus de hecho las mismas pruebas que se hacen a nivel de laboratorio no detectan el virus ya no es que se está sacando una muestra de virus y se analice el virus como tal lo que se analiza en esos exámenes es la presencia de ciertos anticuerpos que el cuerpo produce cuando está expuesto a ese virus en particular entonces la variedad de anticuerpos que hay en el sistema inmune nuestro hace que no sea simplemente decir si este anticuerpo está o no sino qué tipo de anticuerpo es entonces digamos que los esfuerzos que están haciendo ahorita en los laboratorios de biología molecular incluyendo en la universidad es desarrollar técnicas que detecten exclusivamente ese anticuerpo que está presente cuando el virus con esta composición entra al cuerpo humano entonces eso se llama biomarcadores entonces un biomarcador es una molécula que se produce en el cuerpo ante una condición determinada normalmente una enfermedad o un agente extraño que entra al cuerpo humano entonces se producen esas moléculas de hecho cuando hablamos de la selectividad o la cromatografía por selectividad recuerdan que era inmovilizar un anticuerpo y capturar una molécula en particular liberarla y detectar su presencia entonces sería algo similar entonces específicamente este tipo de anticuerpo el IgG1 o IgG1 es una molécula que tiene en su estructura una cadena de azúcares estos se conocen como los glicanos en español un glicano no es más que una secuencia de azúcares que está pegada a ciertos puntos de la molécula es decir aquí lo que yo estoy representando es que en esta parte del anticuerpo que es una molécula gigantesca desde el punto de vista bioquímico hay en su interior una secuencia de cadenas de azúcares lo que hay aquí dibujado es la secuencia particular para ese IgG1 cada uno de estos colores que hay acá en la estructura son diferentes azúcares por ejemplo manosa fructosa glucosa etcétera esta secuencia determina la identidad del anticuerpo la razón para que sea tan importante el análisis de esto está dado en que si esta secuencia cada acá es una u otra pues se tratará de una especie diferente de IgG no será el 1 o el 2 o el 3 o el que sea entonces el avanzar la secuencia de azúcares en esa molécula es importante para identificar su función o por ejemplo si se tratara de una secuencia específica de un anticuerpo que se produce ante un virus determinado pues es importante determinar cuál secuencia de esos azúcares es la que está o la que está presente en esa molécula incluso hay algunos algunas moléculas que se producen en el cuerpo que pueden mutar esa parte de los azúcares cuando están frente a algún tipo de condición o alguna enfermedad por ejemplo no sé si han escuchado hablar del PSA que es el antígeno o el agente prostático específico bueno suena más similar a la sigla en inglés ¿no? es prostatic specific antigen ese compuesto es una molécula que se produce en la próstata cuando hay un cambio por ejemplo que hay un tumor creciendo o algo como eso la cantidad de ese antígeno en la sangre se eleva entonces no sé si han escuchado que cuando encuentran en el examen manual o digital o de tacto una anomalía en la próstata el siguiente examen que se manda a hacer es determinar la cantidad de ese antígeno en la sangre si hay un nivel elevado de ese antígeno en la sangre probablemente es porque está asociado con algún tipo de cáncer sin embargo no siempre que hay un aumento de la molécula en la sangre es porque necesariamente el paciente tiene cáncer hay muchas razones por las que el contenido de PSA en la sangre puede aumentar algunas tan comunes como por ejemplo la estimulación en esa zona por montar en bicicleta eso puede hacer que el contenido de PSA en la sangre sea mayor entonces esta es la secuencia de el diagnóstico primero está el examen de tacto que se hace de la forma y el tamaño de la próstata si se encuentra alguna normalidad se manda a hacer el examen de PSA y si hay o se encuentra en ese examen de sangre que el contenido de PSA es muy elevado el siguiente paso es tomar una biopsia y pues eso ya es un procedimiento invasivo que tiene más morbilidad para el paciente etcétera entonces por ejemplo ¿cómo distinguir entre un contenido elevado de PSA producido por el montar en bicicleta del contenido elevado de PSA producido porque hay un tumor presente en la próstata las últimas digamos los desarrollos van pendientes a que el PSA tiene varias formas sobre subformas y esas subformas se distinguen una de la otra en la secuencia de azúcares que tiene la molécula entonces el PSA tiene una parte de glicosilación que es eso la cadena o el enlace covalente de grupos azúcares a la molécula de PSA entonces se ha encontrado en varias investigaciones que en pacientes que tienen cáncer de próstata el PSA que se produce tiene una secuencia de azúcares diferente al PSA normal es decir se presenta una mutación en la molécula de PSA la molécula de PSA mutada tiene una secuencia de azúcares diferente a la normal entonces no basta simplemente con determinar que hay un contenido elevado de PSA en el paciente sino cuál de las formas del PSA presentes en ese paciente es la que sería directamente o estaría directamente relacionada con el cáncer entonces hay muchos aspectos en los que determinar cuál es la secuencia específica de azúcares es importante en una proteína entonces actualmente o en algunos casos el proceso de análisis es como está representado aquí en la izquierda aquí en la derecha entonces está el anticuerpo o la molécula con la secuencia de azúcares que están representados con estos muñecitos que hay aquí a los lados estas bolitas y de rectángulos y triángulos corresponden a unidades de azúcares diferentes entonces en esta parte de acá del anticuerpo es donde está la secuencia de esos azúcares entonces el proceso incluye utilizar un medio químico o biológico para simplemente recortar esos azúcares removerlos de la molécula de la proteína y liberarlos liberar esos grupos de glicanos los glicanos como tal no son moléculas que tengan alguna propiedad específica o que tengan por ejemplo absorción de radiación etc entonces el siguiente proceso es lo que les mostré el etiquetado de la molécula entonces lo que se hace es observen que las moléculas de glicanos que se liberaron de la proteína no están particularmente sensibles a algún tipo de radiación entonces en el etiquetado o leguin lo que hacen es colocar una molécula a esas cadenas que se ha floreciendo y pues luego se hace la detección entonces este proceso es tomar la molécula hacer una digestión biológica o química para liberar las cadenas de glicanos hacer un proceso de etiquetado de esas moléculas para hacer la detección este proceso puede tardar incluso días el proceso solamente la digestión y el etiquetado es un proceso de varios pasos y puede consumir tiempo particularmente yo les había hablado que los anticuerpos se utilizan como medios para liberar fármacos en el tratamiento por ejemplo de cáncer de ciertas condiciones pero entonces cuando una compañía farmacéutica produce este tipo de anticuerpos deben estar seguros que el anticuerpo que están produciendo es de un tipo particular o sea que por ejemplo para una empresa que produzca anticuerpos para uso clínico es importante decir que esa muestra que están vendiendo es exclusivamente del tipo tal y específicamente dentro de ese tipo pues habrán por ejemplo moléculas como IgG que tienen una secuencia particular de azúcares entonces digamos que la forma de identificar entre diferentes anticuerpos desde este punto de vista es cuál es la secuencia de azúcares que tiene en su interior si la secuencia cambia incluso en la posición o en la composición de una de las unidades de azúcar ya no se trata del mismo IgG sino de otro y seguramente ese otro tendrá funciones biológicas diferentes entonces para las compañías que hacen este tipo de cosas es importante hacer un análisis de digamos rapidez en el análisis el proceso de producción de una digamos de un de un lote de anticuerpos puede tardar un par de días digamos 48 horas o más entonces ellos durante su proceso de análisis seguramente tendrán que tener un proceso de control de calidad entonces imagínense la situación el proceso de producción tarda dos días y si por ejemplo se está usando el método convencional que se queda acá este proceso puede tardar dos días entonces se imaginarán que este tipo de procedimiento de análisis que está descrito acá a la derecha no es muy apropiado para hacer análisis digamos en línea en que yo tomo una muestra de análisis y ya es el resultado porque miren aquí se toma la muestra y voy a saber el resultado dos días después y qué va a pasar dos días después pues que el proceso de producción ya terminó y no hay forma de hacer cambios durante el proceso para direccionar la producción hacia un tipo específico de anticuerpo entonces digamos que esta es la problema aquí bueno aquí las estoy simplemente situando en el problema trabajar con directamente anticuerpos con azúcares no es económico de hecho un miligramo de SIGG1 puede costar 1200 dólares o algo como eso entonces en lugar de optimizar un proceso de análisis con una molécula de esas se utiliza una más barata esto que hay acá a la izquierda es una molécula que se denomina ribonucleasa A la ribonucleasa A es todo lo que está enrosado es una proteína grande y aquí en su parte o en su residuo de aminoácido 34 sobre él hay una molécula o una secuencia de azúcares es decir aquí hay un glicano que está pegado a la molécula la molécula con el glicano se conoce como ribonucleasa B es decir la diferencia entre la ribonucleasa A y la ribonucleasa B está en que la ribonucleasa A es toda la parte de la molécula sin la cadena de azúcares y la ribonucleasa B contiene la cadena de azúcares es decir hay una que está incluida dentro de la otra y podemos tener encontrar en el mercado ribonucleasa sin azúcar o sea la ribonucleasa A y la ribonucleasa B con azúcar las las unidades de azúcar que constituyen esa secuencia están aquí marcadas están como manosa glucosa este es una si no recuerdo cuál bueno aquí están son unas unidades de azúcares pero básicamente están diferenciadas en las unidades de manosa que tienen cada uno lo que hay a la derecha es una corrida de HPLC utilizando HILIC recuerden que hemos visto que HILIC es un método en el que la fase estacionaria es bastante polar y pues recuerden que la fase estacionaria determina el tipo de analito que se puede analizar con esa columna entonces si la columna tiene una fase estacionaria polar pues analizarán compuestos polares y la retención irá en orden creciente de polaridad es decir los componentes menos polares saldrán primero y los más polares serán los más retenidos entonces teniendo en cuenta eso podemos ver aquí cuál sería el perfil de la separación entonces las diferentes formas o isómeros de esa molécula de ribonucleasa B se diferencian entre sí básicamente en el número de unidades de manosa entonces lo que he representado aquí en el primer pico este que les voy a señalar acá es la ribonucleasa que no tiene azúcar entonces observen que esa ribonucleasa A que es la que no tiene azúcar sale primero porque no tiene una parte polar tan fuerte como las que sí tienen azúcar la primera que eludirá de la columna si a la columna se le inyectó una muestra constituida de ribonucleasa A y de ribonucleasa B observen que el cromatograma que se obtiene tiene diferentes picos aquí hay en este grupo de picos hay 1, 2, 3, 4, 5 picos diferentes cada uno de esos picos corresponde a la ribonucleasa B con diferentes unidades de manosa observen que la primera que eluye es la que tiene 5 unidades de manosa aquí están 1, 2, 3, 4, 5 la que sigue es la que tiene 6 la que sigue es la que tiene 7 la que tiene 8 y la que tiene 9 observen que cada unidad de manosa adicional que tiene la molécula pegada le da una polaridad mayor por eso la que tiene más unidades de manosa es la que se retiene más fuertemente en la columna entonces esta ribonucleasa B se utiliza como un patrón para este tipo de cromatografía para HILIC si se quieren separar moléculas como proteínas porque HILIC también se puede utilizar para separar moléculas pequeñas entonces esta proteína patrón me va a servir para evaluar las columnas cromatográficas que yo pueda desarrollar de hecho pues es la proteína modelo que se usó entonces importante la ribonucleasa A que no tiene moléculas de azúcar no es tan retenida como todas las que sí tienen moléculas de azúcar la razón la creciente la creciente polaridad al adicionar grupos de azúcares entonces por eso aquí está la secuencia en la que sale la que tiene cuatro unidades de manosa sale primero luego la que tiene cinco sale después la que tiene seis la que tiene siete a ver me da una contraria esta tiene cinco seis siete ocho nueve nueve unidades de manosa entonces ese es el orden entonces en un cromatograma de ribonucleasa B deberíamos tener al menos estos cinco picos si pues no hay ribonucleasa A le damos los cinco picos corresponden a cada uno de los cinco unidades de manosa y eso es algo pues que quiero que tengan en cuenta entonces básicamente aquí estoy mostrándoles por qué se usa la ribonucleasa B para evaluar columnas cromatográficas que se van a usar para healing bien este cromatograma que hay acá fue obtenido de Waters y yo les había hablado que esa es una compañía que fabrica aquí para HPLC y columnas también entonces su columna o en su página ellos muestran esta esta separación les decía algunos que seguramente los fabricantes muestran los mejores resultados de sus columnas en las revistas y en los catálogos entonces la columna es muy buena y el análisis en ciertas condiciones lo muestran o sea que esto que ustedes pueden ver acá es el cromatograma mejor que se puede obtener con una columna comercial fabricantes por esta empresa bien entonces el problema con determinar o hacer fases estacionarias para cromatografía está básicamente en varios aspectos aquí les voy a mostrar una fase estacionaria de poliacrilamida esta es la acrilamida la acrilamida es un monómero es un es un compuesto que se puede polimerizar entonces acá observen hay una imagen de microscopio electrónico de partículas de sílica modificadas en su superficie con poliacrilamida es decir aquí donde ustedes alcanzan a ver como una capita de polímero entonces esta es una partícula esférica de sílica que se ha polimerizado en su superficie con poliacrilamida entonces lo que va a ocurrir es que la poliacrilamida está alrededor de en toda la capa externa de la sílica y esa poliacrilamida es una fase estacionaria que funciona muy bien para para moléculas por el por el modo de gil pero la poliacrilamida tiene un problema bueno aquí hay una ventana y es que observen que esto que hay acá es un cromatograma obtenido en una columna con partículas de poliacrilamida o más bien con partículas de sílica recubiertas por poliacrilamida eso se empacó en una columna y se corrió una muestra de la ribonucleasa B la va a llamar simplemente ribo B entonces observen que se están mostrando los cinco picos uno, dos, tres, cuatro y cinco es más el tercer pico en la columna con poliacrilamida presenta como un segundo pico observen que son dos picos muy casi en uno esto da evidencia de que la fase estacionaria de poliacrilamida es capaz de reconocer estos isómeros es decir recuerdan que eran cinco, seis, siete aquí están dos moléculas que tienen siete unidades de manosa pero con un cambio en la posición de este grupo de manosa es decir los dos tienen siete unidades de manosa pero son isómeros porque hay una posición diferente en la manosa entre cada uno de estos y lo digamos que lo bueno de esta columna de poliacrilamida es que fue capaz de separar estos dos picos que si ustedes observan en la columna comercial ese tercer pico aparece como uno solo o sea que la columna comercial no es capaz de distinguir entre los isómeros de la ribonucleasa con siete unidades de manosa pero esta columna sí pero el problema es que esa columna de o esa fase estacionaria de poliacrilamida después de 45 días está un cromatograma como el que se muestra en robo entonces observen que se ha perdido la resolución los picos son un poco más anchos ya no se ve el doble pico de acá entonces hay un problema de estabilidad en esa fase estacional porque de hecho ese polímero puede producir puede sufrir de hidrólisis en la hidrólisis lo que sucede es que el grupo amino se separa se reemplaza por un grupo OH y ese grupo OH ya tiene problemas de formación de puentes de hidrógeno y cosas que interaccionan adicionalmente con las proteínas entonces ¿cuál es el panorama general? la poliacrilamida funciona bien pero es inestable entonces mi trabajo era encontrar algo que funcionara también con la poliacrilamida pero que fuera más estable entonces después de algunos ensayos encontré un polímero que lo hacía esta es una muestra que yo tomé una foto de una partícula producida por el método de síntesis en el que sobre la superficie se colocó el nuevo polímero observen que es una superficie muy homogénea la partícula de sílica es bien escélica y la capa de polímero se ve muy muy homogénea también y pueden ver el cambio en la composición es decir el interior tiene óxido de silicio o sea sílica y solamente en la capa de acá tal vez unos 12 o 15 nanómetros de polímero este es un cromatograma obtenido para una muestra de ribonucleasa B entonces observen que el tercer pico se alcanza a ver doble y hay una muy buena separación es más hay algunos otros picos que no se veían en las otras dos columnas entonces eso fue algo pues muy bueno para el análisis yo podría separar muestras de ribonucleasa con picos se observan mucho más angostos que los que se obtenían en la columna comercial y aún así tener la resolución suficiente para separar las dos isoformas de la ribonucleasa B con 7 unidades de manosa lo que seguía era hacer simplemente pruebas de estabilidad entonces después de correr por varios días incluso una columna se asoció hasta por 100 días observen que no hay mayor cambio en el cromatograma en los diferentes días eso significa que el polímero es mucho más estable que la polifilamida y aquí pues al lado está la comparación con la polifilamida entonces observen que la polifilamida tiene picos mucho más anchos y se está perdiendo resolución en el tiempo este nuevo polímero que yo encontré muestra una reproducibilidad entre las medidas entre los días sin mostrar pues indicios de que haya un tipo de degradación del polímero en la superficie pues lo que seguía era simplemente evaluar la fase estacionaria para evaluar esa fase estacionaria pues yo usé un par de analitos la guanosina y la adenosina que son compuestos bien polares de hecho son moléculas muy similares en estructura a los azúcares que se querían analizar entonces digamos que todo este todo esto son pruebas para determinar que tan buena era la fase estacionaria para analizar ciertas moléculas entonces aquí hay un término que debe ser conocido para ustedes que es el factor de retención el factor de retención se midió en diferentes análisis simplemente cambiando el porcentaje de agua en la fase móvil entonces recuerden que la fase estacionaria es polar entonces si yo quiero hacer una una análisis por HPLC pues tengo que tener una fase móvil que esté cambiando su polaridad es decir recuerden que los compuestos más polares van a ser retenidos más si yo quiero eludir un compuesto polar de una fase estacionaria que también es polar lo que tengo que hacer es aumentar progresivamente el contenido de agua para que la retención sea menor es decir si yo simplemente uso acetonitrilo para eludir una muestra de analitos polares y la columna es polar pues no voy a lograr que eluyan porque es que el acetonitrilo no es tan polar y las moléculas de analito van a preferir seguir estando pegadas a la fase estacional entonces para eludir algo como eso yo tengo que aumentar el porcentaje de agua y eso es lo que hay aquí en la figurita entonces acá cuando yo tengo un contenido de agua pequeño en la fase móvil las moléculas que son muy polares pues van a querer estar pegadas a las capas de de polímero polar que son las que estoy representando aquí en ROG entonces un analito polar va a quedar pegado o va a interactuar fuertemente con las cadenas de polímero polar mientras la fase móvil no sea tan polar o sea tengo contenido bajo en agua pero que sucede cuando yo aumento el contenido de agua cuando yo aumento el contenido de agua observen que ahora la polaridad de la fase móvil es suficiente para vencer la interacción que había entre el analito y la fase estacionaria muy polar y ahora lo deluye es decir yo debo aumentar el contenido de agua si yo quiero el uví en moléculas muy polares entonces aquí hay una gráfica en la que se hicieron varios análisis cambiando el contenido de agua y se determinó el factor de retención recuerden que el factor de retención está relacionado con los tiempos de retención entre más grande sea el factor de retención es porque hay más retención entonces para cada uno de esos dos analitos hay uno más polar que el otro si lo pueden ver de los dos el guanosin es mucho más polar que el adenosin y pues eso está evidente aquí en esta parte en la que el factor de retención es mayor para el guanosin sobre la misma fase estacionaria entonces esta figura estaba demostrando que esa fase estacionaria del polímero nuevo se comportaba de acuerdo a lo que debía ser en el modo de gil en el que la fase estacionaria es muy polar entonces esta es un cromatograma en el que se inyectó una muestra constituida de ribonucleasa y de ribonucleasa de observen que la ribonucleasa se retiene menos porque no tiene cadenas de azúcares que es lo que hay acá en ese primer pico esto es ribonucleasa sin azúcares y pues el comportamiento es similar al anterior y aquí tenemos pues algunas resoluciones entre ellas recuerden que la resolución pues la aprendimos a calcular que depende del ancho del pico la separación la altura y lo que sea entonces este cromatograma era una evidencia de que esa nueva fase estacionaria podía producir una buena separación de la ribonucleasa de acuerdo a sus cadenas de azúcares y la que no tenía azúcar se retiene menos entonces volviendo otra vez al problema inicial ya con la fase estacionaria optimizada entonces ahora había que volver a utilizar una muestra del IgG entonces la columna de poliacrilamida daba este cromatograma para un fragmento del anticuerpo que les mostraba del IgG1 aquí a la derecha está el mismo cromatograma con el nuevo polímero con el nuevo polímero desarrollado entonces pueden observar diferencias importantes entre los dos cromatogramas por ejemplo este cromatograma original no mostraba una muy buena resolución en este pico pequeño que de acá mientras que de acá sí se ve mejor de hecho esta empresa particular estaba interesada en identificar este pico observen que en la poliacrilamida el pico medio se veía mientras que en la nueva fase estacionaria este pico sí se veía mejor entonces digamos que el éxito del proyecto estuvo en que se desarrolló una fase estacionaria que podía mejorar la resolución y era mucho más estable que la anterior aquí pues simplemente para redondear y mostrarles algo de lo que les había hablado anteriormente era que cuando se cambia la longitud de onda a la que se hace la detección hay cambios significativos tanto en la línea base como en la gráfica recuerdan que cuando yo les estaba mostrando voy a volver a esa figura esta pues tal vez la figura era un poco compleja o confusa pero lo que yo traté de mostrarles en esta figura era que si yo selecciono la longitud de onda diferente lo que puede ocurrir es que el espectro el cromatograma puede mostrar diferencias en la intensidad pero también les había dicho que eso además produce cambios en la línea base y eso es lo que está demostrado acá entonces observen este es simplemente el mismo cromatograma pero utilizando 1, 2, 3, 4, 5 diferentes longitud de onda si pueden ver por ejemplo comparando el cromatograma que se obtendría o que se obtuvo a una longitud de onda de 280 anónimos les aclaro no es que hubo 5 corridas diferentes es el mismo análisis solo que sacando la información del espectro a 5 longituds de onda el equipo era capaz de producir ese espectro entonces si observan acá a 280 nanómetros observen que a duras penas se alcanzan a ver los picos si pasamos a 250 observen que la situación no mejora pero cuando tenemos una longitud de onda de 210 nanómetros observen que se alcanzan a ver se alcanzan a ver todos los picos esta parte ruidosa es algo que se puede usar o se puede encontrar en los equipos debido a fluctuaciones a burbujas en los solventes incluso al mismo rudo instrumental o sea que esto es un cromatograma real no los que muestran en los libros o en las revistas que es muy bonito y la línea base es muy plana y son líneas muy delgadas en cromatografía de gases los datos con los que ustedes estaban trabajando para el informe fueron obtenidos de muestras reales pero en cromatografía de gases digamos que la línea base es mucho más fácil de obtener con una buena solución entonces observen que acá la mejor longitud de onda para el análisis aparentemente la de 210 es la que da mejor sensibilidad porque las intensidades son las más grandes pero ahí pusimos un ruido y observen que la línea base está como inclinada mientras que a 215 obtenemos un poco menos de ruido y la longitud de onda es plana entonces por eso fue que yo finalmente escogí 215 como la longitud de onda de detección a 230 también tenemos un poco de inclinación entonces observen por ejemplo entre el análisis a 230 nanómetros que es este azul claro y el de 210 hay diferencias en la intensidad o sea en la sensibilidad y también la línea base a 210 la línea base como que va aumentando dependiendo de la composición del solvente y aquí también disminuye aquí el problema que siempre se presenta es que el autocorrector pone handlers así como increíble entonces con esto pues quería mostrar una aplicación específica que se hizo de HPLC y cómo se desarrolla una fase estacionaria cómo se prueba y aquí pues hay unas características técnicas de lo que se obtiene y pues con esto ya finalizaría la parte de HPLC y estoy pendiente de las preguntas que tengan Profe yo no sé o sea no entiendo cómo digamos uno podría hallar la concentración con esas longitudes de onda si cada que uno cambia la longitud de onda cambia la absorbancia ¿cómo se hace ahí con un patrón? lo que se hace es seleccionar una longitud de onda entonces por ejemplo en mi caso yo seleccioné 215 nanómetros como la longitud de onda que me quedan trabajando en adelante entonces si yo quiero cuantificar lo que debo hacer es tomar preparar patrones y medirle y correrlos ¿no? y la detección la haría siempre a 215 nanómetros y luego lo que haría sería comparar las áreas similar a lo que se haría en cromatografía de gases entonces la cuantificación o sea esto se hace para definir cuál longitud de onda sería la mejor en mi caso por ejemplo a 215 fue la mejor porque la línea va a ser muy plana no había tanto ruido y aún así había suficiente intensidad de la absorbancia porque este detector pues es un detector ultravioleta visible entonces si hay que definir qué longitud de onda voy a usar en el análisis y hacer patrones correr esos patrones individuales medir el área a cada patrón y hacer una curva de calibración así sería pues el proceso de cuantificación pero digamos que ahí entonces el estándar que se va a utilizar para hacer los patrones tiene que ser el mismo compuesto que yo voy a analizar ¿cierto? no se puede con otro compuesto si tendría que utilizar patrones puros de ese compuesto o sea cosas que que se consiguen comercialmente por ejemplo en la universidad en la tecnológica en este momento hay pues una una idea de desarrollar un método para determinar amoxicilina ¿sí? que es pues un antibiótico pues en diferentes matrices y pues los intereses serían varios algunos por ejemplo es que en los centros médicos que hacen por ejemplo utilizar este tipo de compuestos y hacen descargas de aguas residuales a una fuente de agua entonces es posible que dentro de esas aguas que descarga una clínica haya un contenido de amoxicilina que esté por ejemplo afectando en un tipo la flora o la fauna que se provee de esa fuente de agua pero digamos que hay varias razones por las cuales hacer análisis de amoxicilina en agua sería adecuado entonces inicialmente lo que se hizo fue hacer pruebas digamos que hacer unas pruebas preliminares utilizando amoxicilina comercial la que se consigue una droguería ¿sí? correr una muestra y mirar pero pues digamos que cuando se inyecta a un cromatógrafo o a un HPLC eso es un fármaco o sea que seguramente será por HPLC o por cromatología de gases pueden salir varios picos y uno no tiene la certeza de cuál pico es de la amoxicilina mientras no tenga una solución estándar de amoxicilina porque la amoxicilina de ENFAR puede ser diferente a la amoxicilina de no sé qué otra de de tecnoquímicas bueno los que estén produciendo espacos entonces digamos que para hacer como una medio aproximación al método comprar amoxicilina droguería y usarla como compuesto de referencia funciona bien pero a la hora de cuantificar yo tendría que tener comprar un estándar de amoxicilina y con ese estándar de concentración conocida preparar mi curva de calibración si lo que quiero es cuantificar entonces sí hay que conseguir un patrón de una pureza elevada y conocida para hacer una curva de calibración eso eso responde a la pregunta Hugo sí profe gracias yo tengo esta pregunta con lo de la fluorescencia uno puede también digamos hacer que un grupo de digamos de ser fluorescente lo que había que buscar serían fluoróforos que tengan algún tipo o una reacción química en la que yo pueda hacer ese etiquetado les había mostrado pues que estos son algunos ejemplos de fluoróforos de compuestos que producen fluorescencia pero este proceso de etiquetado no siempre se puede hacer o sea este grupo que yo puse como GAK es un grupo que debería estar presente en la molécula y no todos los grupos funcionales son funcionalizables con un grupo que sea fluorescente hay algunas investigaciones pues en cuanto a nuevos fluoróforos y donde y donde pegarlos pero hay varios problemas con este proceso de etiquetado uno es que no todos los grupos son reactivos para ser susceptibles de funcionalización y dos que la la etiquetada con fluorescencia no es muy específico entonces por ejemplo si yo estoy yo tengo una molécula una proteína por ejemplo que no es fluorescente y yo quiero marcarla con fluorescencia porque la quiero detectar para lo que sea que la vaya a usar es posible que cuando yo la someta al proceso pues lo que hay aquí aparece aparentemente es un proceso simple como una reacción entre la molécula original que no era fluorescente y el marcador y listo quedó fluorescente pero realmente el proceso es un poco más complejo que eso incluso puede tardar varias etapas por ejemplo convertir este grupo funcional en otro y luego ese otro en otro y luego ahí sí tal vez hacer el etiquetado entonces incluso puede ser necesario la participación de una enzima para que haga eso entonces este proceso puede tardar un par de días y el problema es que los puntos en los que se etiqueta la proteína puede hacer que su función biológica cambie o que incluso su estructura su estructura molecular lo haga entonces las moléculas tienen una estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas y puede ser que el proceso de marcarla o etiquetarla con fluorescencia cambie su estructura entonces hay algunos problemas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de convertir una molécula que no es fluorescente en una que sí lo es cuando son moléculas simples pues tal vez el proceso puede hacerse o llevarse a cabo simplemente con reacciones químicas cambiando grupos funcionales pero cuando se trata de moléculas complejas como las proteínas el proceso de marcarlas con fluorescencia puede cambiar su función y su estructura entonces hay que tener en cuenta que eso puede pasar profe y digamos que puede suceder que al menos que al menos etiquetarla digamos que todas tengan la misma absorbancia o absorbencias muy parecidas sí eso depende de la extensión o lo que nosotros conocemos como el rendimiento de la reacción si yo estoy tomando por ejemplo un gramo de mi muestra y quiero etiquetarlo pues ojalá que todo el gramo se modifique pero seguramente no todo va a quedar el rendimiento puede ser del 60 o 70% entonces no todas las moléculas van a quedar etiquetadas y eso pues también hay que tenerlo en cuenta entonces lo mejor sería que la molécula naturalmente fuera fluorescente pero en ocasiones incluso un rendimiento de solo el 50% en el proceso de fluorescencia o de etiquetado fluorescente de una proteína o de una molécula natural puede ser suficientemente alto para obtener un buen rendimiento teniendo en cuenta también que la fluorescencia es más sensible que la absorción de radiación normal bien ¿alguien tiene alguna otra pregunta adicional? bueno entonces yo diría que hasta este punto tendríamos ya acabaríamos con la parte de cromatografía del curso pues vimos algunas aplicaciones de cromatografía de gases la instrumentación de HPLC y hasta este punto pues terminaríamos con eso ahora pues si quisiera tomar la pregunta creo que nos iba a hacer una pregunta ahora de esto o de un ejercicio creo tal vez o del informe no tengo claro eso entonces Diana ahorita si podemos darle lugar a la que tenía pero si era con respecto al ejercicio para el perciario es que en la última pregunta dicen que determiné la desviación estándar en la concentración pero entonces yo ahí tengo una duda yo la desviación estándar la tomo como bueno que eso es igual a la sumatoria de X menos X promedio al cuadrado sobre N a ver no tiene la desviación estándar no pues lo que pasa es que lo que harían serían a ver en la parte pues porque yo ahí puedo sacar las concentraciones y esas concentraciones las puedo sumar y dividir por 3 que sería como el X promedio y como me dicen que pero el problema es que son concentraciones de diferentes compuestos ah si entonces no se pueden sumar cada una y y ya no a ver cuadros compuestos contienen 3 picos y aquí están estos picos este este y este y la desviación estándar en la concentración a ver que podemos hacer lo que pasa es que si tuviéramos por ejemplo información de un triplicado o algo así podríamos determinar pues cuál es la la desviación estándar en esta composición si nos dijeran por ejemplo las áreas de cada uno de estos picos relativos fueron esta esta y esta de un solo compuesto entonces se sacaría el promedio y esta es la concentración promedio y la desviación estándar sería tomar la desviación estándar de esas 3 concentraciones de esto pues esa desviación estándar de la que hablan las concentraciones el libro está basado en la curva de calibración como en la ecuación de la recta yo entonces les digo que no en esa parte simplemente calculen la concentración no calculen las desviaciones estándar porque pues no hay información suficiente para hacerlo aunque si podría ser una aproximación con los valores de las pendientes de los interciertos de la curva de calibración pero pues es algo que no hemos explicado en el curso entonces no calculen las desviaciones estándar solamente las concentraciones ah bueno profe gracias bueno entonces ya les había enviado un correo no sé si lo vieron en el que o no lo mandé o si tuve que lo mandar en el que les decía pues que la fecha de entrega del informe se modificó la razón es porque pues el examen es la próxima semana y pues a pesar de que hacer informes les estaba sirviendo para estudiar para el examen pues también hay otras partes del informe que impiden tiempo por ejemplo los resultados miradas gráficas cosas como eso entonces por eso pues decidimos aplazarlo yo espero pues que todos hayan estado de acuerdo con ese cambio bien entonces también les había enviado un correo donde les daba o donde les daba pues las pautas para hacer las solicitudes de asesorías en la plataforma pues hay hay unos horarios que pueden consultar pero la idea es que si tienen alguna consulta particular sobre algo que pues consideren que necesita que nos reunamos así en forma virtual o en forma sincrónica como nos llaman ahora pues entonces me hacen asumir por correo y cuando yo con alguien en particular defina que va a preguntar algo en un horario entonces lo que yo voy a hacer es crear el evento y compartir el correo a todos entonces yo sé que hay algunos que se han quejado porque están llegando muchas cosas y que entonces eso los estres y no sé qué pero pues yo simplemente creo la sesión y ustedes miren si pueden o están interesados en esa asesoría y pues ya deciden si asisten o no pero digamos que es la forma que tengo de optimizar el uso del tiempo porque en ocasiones yo he planteado en otro curso que tengo una sesión semanal para reunirnos para consulta y en teoría cuando hice la encuesta habían como 13 o 15 personas que podían estar disponibles a esa hora y al final termino yo la asesoría con uno o dos estudiantes únicamente y después paso el resto de la hora ahí conectado sin que nadie se conecte entonces por eso decidí que si necesitan asesorías los horarios están ahí en la página y lo que deben hacer es simplemente me enviar un correo y necesito que me diga algo particular y entonces yo puedo ir a las dos y media entonces listo nos quedamos a las dos y media yo creo la reunión en Hangouts y les envío a todos el comparto pues la invitación a la reunión y ustedes verán si se unen o no si es necesario o si tienen tiempo si están disponibles a esa hora entonces ¿qué nos queda pendiente? el próximo viernes pues comenzaremos el ejercicio que hay que entregarle el domingo ¿se lo podemos mandar por fotos o en un documento en Word? no ese lo tienen que hacer a mano sí entonces fotos escaneado sí pues me imagino que en Word les quitará un poco más de tiempo ¿no? entonces lo pueden cargar creo que ya está en la plataforma la forma de hacerlo ¿no? ahí está el espacio donde la sí ahí está que lo cargan y entonces preferiblemente escaneado una foto de lo que hagan a mano porque me imagino que en Word pues les quita más tiempo bueno ¿qué más preguntas tienen de lo que nos queda para el resto de esta semana? bueno entonces ya saben que si tienen preguntas particulares que tal vez no puedan ser solucionadas a través de un correo electrónico aunque ya les dije que la mejor forma es que las preguntas las hagan como comentarios en Classroom entonces cuando yo contesté ahí los demás pueden ver las respuestas entonces los invito a que hagan uso de eso y pues estamos en contacto pues tenemos tiempo pues de aquí a entonces las preguntas que tengan pues no las pueden no pueden hacer a través de Classroom y yo responderé por ahí y si alguien necesita una sesión sincrónica entonces me hacen la solicitud pues que tengan un feliz día y estamos en contacto gracias que les vaya bien que les vaya bien que les vaya bien